Drop it Al menos son las ocho ya no he salido Aplaudir a tu ventana, mirando a ti y llorar Al menos desde lejos están unidos Empujando al mismo sitio, solo quedo un poco más Volveremos a pintarnos, volveremos a brindar El café queda pendiente de nuestro bar Comperemos ese metro de distancia entre el río Ya no habrá una falta de gente entre los dos Ahora sí, de pensar y ser pacientes Confiar más en la mente, aclarado más Mientras tanto, otros cuidan los pacientes Un puñado de valientes, no hay tan poco de mirar Al menos son las ocho ya no he salido Aplaudir a tu ventana, mirando a ti y llorar Al menos desde lejos están unidos Empujando al mismo sitio, solo quedo un poco más Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar El café queda pendiente de nuestro mar Volveremos ese metro de distancia entre tú y yo Ya no habrá una falta de gente entre los dos Y después de pasar la muerte, abrimos ese puente Y después de pasar la muerte, abrimos ese puente Y después de pasar la muerte, abrimos ese puente Y después de pasar la muerte, abrimos ese puente Dentro de distancia entre ti y yo, ya no habrá una pantalla entre todos. Gracias.